Música Me fui como por una vía más abstracta, ¿sí puedo decir? Y lo que yo pensé fue extender el barril, abril, ¿no? Convertirlo en un plano, ¿ya? Y lo que yo imaginaba era abrirlo y pensar en el interior del barril O sea, pensar en el interior del líquido Y cómo se refleja el líquido adentro del barril, ¿ya? Como en vez de tenerlo contenido, sino que extendido Era hacer una intervención con el espacio y hacer que... Jugar con los reflejos y también con el paso de las personas No, allá se convierte en algo netamente como del... De ahí, del minuto, de la hora No... Uno pierde referencia con lo real Porque todo se transforma, como se dobla, ¿cierto? Entonces uno pierde un poco el equilibrio Como... No... 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 No...